hello hello bueno hoy vamos a hacer un pequeño corazón en nuestras uñas y ya tenemos nuestra uñita pintada de blanco y con un lápiz de los que usan nuestros niños para ir a la escuela podemos marcar el corazón esperamos que el esmalte esté bien seco o si es un gel le quitamos la capa de inhibición y marcamos el corazón no lo necesite pues de una vez puede hacer el corazóncito con la pintura acrílica ya con nuestro corazoncito marcado vamos a tomar pintura acrílica este pincel que es el número 1 y vamos a comenzar a rellenar muy bien todo nuestro corazón podemos hacerlo de otro color un color rojo rosado en este caso yo quise hacerlo blanco es muy fácil esto lo podemos hacer en nuestra casa o le podemos decir a alguien que nos marque el corazoncito en la uña si vemos que no somos capaces de hacerlo nosotras pero en realidad es muy fácil seguimos seguimos y ahora con un pincelito muy fino puede ser un liner vamos a hacer un poco de color rojo y vamos a hacer un tipo como de rayitas de cebra dentro de nuestro corazón de izquierda a derecha terminando muy finita la linecita ahora la siguiente de derecha a izquierda perdón que se me desenfocó un poco ahí pero aún así se puede ver con acrílico negro y con el mismo pincel que hicimos las lineas citas dentro del corazón vamos a ir marcando todo el contorno del corazón para que quede muy bien delineado esto lo hacemos con mucha paciencia también podríamos hacerlo en sticker y después colocarlo sobre nuestras uñas y así se nos es más fácil o o o Gracias. Seguidamente vamos a hacer unas rayitas como que si fuera una costurita para que quede, unas puntadas, perdón, para que quede como un corazón que está haciendo. Cocido sobre alguna tela podría ser, ese es el efecto que queremos dar. Con la misma pintura con la que hicimos las rayitas dentro del corazón y con un puntero, eso a gusto de cada persona. Vamos a ir poniendo puntitos en todo, en toda la uña. Los puntitos los vamos a poner a gusto de cada persona. Espero que les guste la idea, me gustaría que me dejen un like, suscríbanse a mi canal. Y así les podré llevar más ideas de uñas fáciles de hacer. No soy profesional, soy un ama de casa. Y creo que todas estas cosas las podemos hacer nosotras mismas. Cuando todo está seco vamos a pasar el brillo para proteger nuestro trabajo cuando la uña toque el agua. Bueno y espero que les guste, bye.